Me encantan, me encantan. Bueno, ahora los invito a que escuchemos a las cinco chicas, porque hay gente de Encomodoro Rivadera que está esperando las voces de este quinteto de voces femeninas cronopias. Muchas gracias. Yo le voy a pedir permiso a mis compañeras acá para saludarlas, a mi amiga de la infancia, a mandarle un beso enorme a Jackie, la colorada. Tengo tantas anécdotas de la infancia de Encomodoro tan bellas y un beso enorme por su intermedio al barrio 13 de diciembre donde nací. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero decirles que están escuchando. En Córdoba, en Buenos Aires, de la gente que yo conozco, ¿no? De la gente que yo conozco. En Córdoba, en Buenos Aires, están escuchando acá en el interior de la provincia mucho más de los que todos se imaginan, mucho. Y en Brasil, como siempre, como cada sábado, mis hijos escuchan el programa. Así que, bueno, a ver. Estén by me. Y una cosita, los chicos, si se animan, lo queremos invitar, puede ser. Estén by me con bandoneón y con violín. Para nosotros es un placer. Ah, ¿qué tal? En do. Muy simple. Y yo, como siempre, quedo afuera. Todo por no saber ni tocar ni cantar. Ay, 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 Ilda, Ilda. Yo el lunes empiezo a tomar clases, va. ¡Ven. ¡Ven... ¡Ven. 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 Música 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 Cuando ocurre en una localidad En un pueblo, en un lugar ¿Qué es un movimiento musical? Un movimiento musical es esto Es el encuentro de la gente Que hace música para aprenderse Para enseñarse Para intercambiar Y para esto Ustedes ya están Ya son los siete Y ya se conocen La integración Y bueno, eso es un movimiento musical Cuando todos los músicos tienen algo Para entregarse Y se van a escuchar Y entonces se solidarizan Cuando necesitan algo Bueno, ese es el movimiento musical Somos una red Y es la red de contención Que necesita toda sociedad Y si no es a través del arte No hay otra manera Yo estoy tan convencida de esto En este momento hay mucha gente que está disfrutando Hay una persona muy querida Se llama Alicia Y está en Entre Ríos En Diamante Que escucha todos los sábados Y ella ha confesado Que llega a emocionarse Y está en Diamante En un pueblo pequeño Precioso Y está sola Y está haciendo las cosas de la casa Y dice Yo me emociono Cuando los escucho Así que miren la tarea de ustedes Como transmisores de tanta belleza Así que les agradezco Y los voy a dejar Para que hagan temas Hasta las 3 de la tarde La tarea de Illinois Que empieza a estar en Entre Ríos